La conexión casi está. General Shepard en línea con el Capitán Price. De vuelta del infierno, Capitán. De la sartén al fuego. Este mundo se parece más al infierno que el mundo que acabo de dejar. Quisimos recuperar el OCEs antes de que los rusos lo decodificaran. Pero no fue así. Luego Makarov hizo su archivo expiatorio y de repente todo envuelto en llamas. ¿Qué es esta imagen que me envía? Si quiere apagar un incendio de aceite, provoque una explosión mayor junto a él. Absorberá el oxígeno y apagará las llamas. Price ha estado demasiado tiempo encerrado. Recompóngase, hijo. Shepard, ¿está dispuesto a darlo todo por la victoria? Siempre. Estamos ante un buen incendio. Necesitaremos una explosión. Ha pasado mucho tiempo en el Gulag, Price. Céntrese en cargarse a Makarov. No hay tiempo, debemos acabar esta guerra. No le estoy preguntando a Price. Es una orden. Debe... Parece que hemos perdido la conexión. Manual de la instalación Russell, a la vez. ¡Verdad! Blanco a las doce. Blanco captado. ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Esto es mi pecado! ¡Granada! ¡Capitán! ¡Solo chido implicado! ¡Disponde ahí! ¡Gol! ¡Está bien corriendo! ¡Tengo plato! ¡Mi ropaquímica es brava! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ambra! ¡Suscríbete al canal!